Hola a todos y bienvenidos a la campana de trono En este vídeo os he dejado un juego de trivia al cofrade que jugamos en directo el domingo de resurrección montado de forma que vosotros podáis jugar también mientras veis el vídeo Pero antes quiero explicaros que es lo que va a pasar con el canal terminado la semana santa Primero, seguiré subiendo vídeos de contenido de la semana santa de Sevilla, Andalucía, España o de donde sea Durante todo el año, uno o dos vídeos aproximadamente por semana Así que espero vuestros comentarios para ir creando contenido Ya tengo bastantes vídeos preparados de todos los comentarios que me dejasteis en los vídeos anteriores a la semana santa Segundo, seguiremos haciendo los directos del canal Pero esta vez serán los domingos a eso de las 10 de la noche Si hubiese algún directo especial o algún cambio o evento os lo diría por el canal de telegram de la campana de trono Que os lo dejo en la descripción del vídeo con las redes sociales Donde también pondré información de los cambios Y tercero, que en los directos haremos una parte de peticiones de momentos cofrades vuestros Como me pedís normalmente Y la otra será un concurso trivial cofrade donde daremos premio al ganador Así que si quieres enterarte de los directos que haremos y de todo el contenido del canal Dale al like, suscríbete y dale a la campanita Y ahora os dejo con el trivial por si lo queréis jugar vosotros Suerte y nos vemos en los vídeos De acuerdo chicos, pues voy a explicaros un poco cómo funciona lo del trivial Como veis aquí hay una pregunta que pone a qué hermandad pertenece esta imagen Tenéis cuatro respuestas abajo, escogéis cuál es Yo os diré la respuesta correcta En este caso a la hermandad que pertenece es a pasión Y tenéis 15 segundos para responderla Si durante 15 segundos me respondéis El primero que conteste tiene dos puntos Y los otros un punto Solo contará la primera respuesta No vale decir tres o cuatro respuestas La primera que digáis es la correcta Este sería el premio Y empezamos Primera pregunta ¿A qué hermandad pertenece esta imagen? ¿El cachorro? ¿Santa Cruz? ¿El museo? ¿O la exactación? Vale chicos, era el museo Venga, pues vamos con la segunda pregunta ¿A qué hermandad pertenece este titular? ¿San Gonzalo? ¿La Paz? ¿Carmen Doloroso? ¿O Dulce Nombre? Vale chicos, pues sí, era la Paz Vale, pues vamos a por la tercera chicos ¿Cómo se llama esta Virgen? ¿Del subterráneo? ¿De las Mercedes? ¿Del Rocío? ¿O de la Caridad? Vamos con la siguiente pregunta La tenemos aquí ¿Cuál ha sido la primera hermandad En disponer de una página web Con su historia y otros datos de interés? La SED Santa Genoveva La Macarena Y la Esperanza de Triana Pues es Santa Genoveva Vamos con la siguiente chicos ¿A qué hermandad pertenece este titular? Vamos con la siguiente pregunta ¿Cómo se llama este Cristo? Del Divino Perdón De la Corona O de la Esperanza Milagrosa De la Caridad de San José Obrero ¿A qué hermandad pertenece este escudo? Y la respuesta correcta para esta Era el 2 Era el Cachorro Vale chicos Seguimos con la siguiente pregunta ¿En qué escudo podemos ver reflejada La Giralda? Venga a tiempo chicos La respuesta correcta Era la Paz Seguimos Siguiente pregunta ¿A qué paso pertenece este llamador? La respuesta correcta La respuesta correcta era El silencio Venga Seguimos con la siguiente pregunta Vamos chicos La pregunta es ¿A qué paso pertenece este llamador? Vale a la respuesta correcta Vale a la respuesta correcta chicos Santo Entierro Vamos con la siguiente pregunta Vean ¿Cuál de los siguientes pregoneros De la Semana Santa Era Sacerdote? Bueno es Bueno está vivo La 3 Seguimos con la siguiente pregunta ¿Qué pregón se escribió íntegramente en verso? El de Antonio Murciano, Carlos Colón, el de Juan Foronda o José María Javier Ren Vaya va, es la 1, es la 1, ¿quién ha dicho la 1? Seguimos con otra pregunta ¿Sabrías cuál es el nombre del costalero de la hermandad de las aguas que murió el lunes alto del 99? Venga, ves Juan Carlos Montes Siguiente pregunta, chicos Vamos Autor del Cristo titular de la hermandad de la sagrada mortaja Seguimos con la siguiente ¿Cómo se llama la única hermandad que procesiona en la madrugada de la Semana Santa de Almería? Nos vamos de Sevilla, chicos En Almería Y la respuesta correcta es 1 La escucha Siguiente pregunta, chicos En la Semana Santa de Cádiz La Virgen de los Desamparados va detrás de nuestro Padre Jesús Exeomo Caído De los Afligidos O del Perdón Y la respuesta es 2 2 Vamos a ver, vamos a ver A ver quién ha dicho 2 Y vamos con la siguiente Quién ha sido sustituido por el Domingo Ramos como el Día de los Niños Vale, la respuesta correcta era Jueves Santo, la 2 Siguiente pregunta Nombre popular de las figuras que han sido sustituidas por una mujer y una niña En el Misterio de la Borriquita Vale, pues la respuesta correcta es Es la 1, capilleo Es la 1, la has adivinado Siguiente pregunta, chicos Que es la desarma Subir las imágenes de los romanos a sus respectivos pasos La puesta a punto de la cuadrilla de un paso Llevar el paso de iglesia al almacén desmontaje O traer el paso de iglesia para comenzar a montarlo Tiempo, chicos Vale, la respuesta es la 3 Seguimos con la siguiente Con qué marcha sale siempre el misterio de la amargura Silencio blanco La marcha real Amarguras O la saeta Vale, la respuesta es bastante obvia Mi capillero se está tirando ahora los pelos Era silencio blanco Vale, seguimos en la siguiente pregunta ¿Qué es el carrete? Pues la forma de trono que se estrecha en medio y se ensancha en su parte Parte trasera del trono Tejido que lleva alrededor la mesa del trono O cada una de las capillas o medallones situados en los constados de un trono Tiempo Vamos a ver la respuesta correcta Era la 1 Forma del trono que se estrecha en medio y se ensancha en su parte Vamos con otra que nos dice ¿A qué virgen se le dice la novia de Málaga? Es reina de los cielos, de la caridad Del rocío Y de la piedad Venga, la respuesta correcta es El 3 Seguimos con la siguiente ¿Con qué nombre es conocido popularmente el Cristo de la Misericordia que procesiona en la madrugá? De Granada Vale Señor del silencio Vale, seguimos con otra pregunta ¿Qué virgen tiene bordado en su manto el escudo de la armada? La virgen del rosario La esperanza, la victoria o la paz Y la respuesta correcta El 1 El 1 chicos Nadie lo ha adivinado Vale, pues Seguimos con la siguiente ¿Con qué motivo acudió a Sevilla el rey Felipe VI para ver la capilla de los marineros? ¿De homenaje al cuerpo de los policías, al de bomberos o al 75 aniversario de Persán? Y la respuesta correcta es La 4 Última pregunta Los priostes de que hermandad arreglaron el varal roto de la Iniesta Venga, pongo la respuesta aquí El albaratillo Vale chicos, pues Álvaro Álvaro ha ganado Álvaro, ¿qué hacemos? ¿Crees justo que le demos una bolsita a todos también o qué? ¿O te quedas tú solo con la bolsita? ¿Qué hacemos? ¿Una para cada participante? Vea, pues Dale las gracias a Álvaro que ha ganado Os mando una bolsita a cada uno Lo único que sí que necesito Es que me mandéis Un correo Para contactar con vosotros